Excelente tarde para todos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Diego Ramírez y les comparto información relevante del mercado financiero internacional. En este inicio de semana, el instrumento financiero que tuvo un muy buen desempeño fue el petróleo. West Texas Intermediate, su valor se ubicó por arriba de los 70 dólares por barril. La demanda se ha ido recuperando gradualmente. Esto a pesar de la propagación de variante delta de COVID-19 en ciertos lugares de producción que ha provocado que baje la producción de barriles de petróleo diario. Sin embargo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, con optimismo en el reporte presentado, mencionó que la demanda se va a ir recuperando de forma gradual. Esto es debido a que hay lugares en los cuales ha bajado la producción. Y a partir del acuerdo logrado en el mes de julio, que cada mes se van a liberar 400.000 barriles de producción diaria. Esto todavía nos puede ayudar a que podamos encontrar una muy buena oportunidad comercial a largo plazo con respecto al precio del barril de petróleo. Así es que debemos estar muy atentos al desempeño a lo largo de la semana, porque se van a presentar datos fundamentales en los Estados Unidos en el caso del índice de precios al consumidor que se va a presentar el día de mañana, ventas minoristas, entre otros. Además, un punto importante en el caso de las acciones, hay que darle seguimiento a la presentación que va a brindar Apple sobre sus nuevos accesorios que va a poner a la venta. Si es que se esperan nuevos movimientos dentro del mercado financiero, tanto en el ámbito bursátil como en el mercado monetario. Estate muy atento y sigue las recomendaciones y sugerencias que hacemos los expertos en Profitway y Teletrade para que tú tengas una muy buena experiencia operando dentro de los mercados financieros. Que pases una excelente tarde y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.